Choferes y mecánicos de la base de Transmed de Niquero alistan el parque automotor para apoyar la transportación de caña en la avenidera Zafra Azucarera. La entidad cuenta con 21 camiones destinados al traslado de la gramínea hacia el central Enidio 10 Machado. De ellos están listos 14 y los 7 restantes se encuentran inhabilitados por falta de neumáticos y baterías. Con estos 14 camiones que tenemos listos para la Zafra tenemos una capacidad de tiro de 600 toneladas diaria cumpliendo con el ciclo de viaje que tienen planificado 3 viajes por camión. Todo depende del tema de la situación de camino, tema combustible físico y tema de la disponibilidad de la industria Enidio 10. Para la reparación del parque automotor resulta imprescindible el aporte diario de mecánicos y choferes. Su entrega permite alistar cada uno de los equipos. Es bueno resaltar el trabajo de los mecánicos y de los choferes, la preocupación que tienen y la entrega que tienen con el trabajo. Sin ellos no se pueden alistar los camiones para el tiro de caña. Por el esfuerzo que ellos tienen ellos trabajan hasta 8, 12 horas alistando cada equipo para que estén disponibles para la arrancada de la Zafra. La atención es fundamental. La presencia de nosotros los cuadros aquí y hacer un llamado a todos los choferes y apoyarlos en todo lo que les haga falta. El plan de transportación de caña para la avenidera con tienda azucarera de la base de Transmed Niquero asciende a 95.000 toneladas de caña, cifra que requiere como mínimo de 20 camiones con remolques y un óptimo aprovechamiento de los ciclos de viaje. Este año se prevé arrendar parte del parque automotor a las unidades productoras cañeras para el tiro de la gramínea hacia el central Enidio Díaz Machado de Ceiba Hueca. Hortensia Cardellà para el Sistema Informativo de la Televisión en Granma.